Te invitamos a vivir una experiencia inolvidable en el mejor hotel de la ciudad de Morales. Hotel San Marino. Encontrarás la comodidad, el confort y la tranquilidad necesaria para que hagas de tu viaje una experiencia diferente y mejor. Y de Hotel San Marino, tu hotel. Hotel San Marino está ubicado a pocos minutos de la ciudad de Tarapoto, en el óvalo del Soldado, en la ciudad de Morales. Contamos con un selecto personal profesional, proactivo, altamente capacitado y con disposición de servicio en todo momento. Nuestras amplias habitaciones están diseñadas para brindarle calidad y comodidad, con el máximo confort en todas sus categorías. Para que tu estadía sea completa, Hotel San Marino cuenta con todos los servicios necesarios. Ascensor, cochera, wifi, cabinas de internet, televisión por cable, aire acondicionado, agua fría y caliente, teléfono directo en cada habitación, custodia de valores, servicio de lavandería y planchado. En nuestro restaurante, Tiestos y Cayanas, contamos con una carta variada en gastronomía regional, nacional e internacional, fusionando los distintos sabores amazónicos con ingredientes de lujo para tu deleite. Para imponentes reuniones de negocios, contamos con un auditorio moderno y de vanguardia, con capacidad para 140 personas y tecnología de punta, para que tu empresa marque la diferencia. Disfruta al máximo de la naturaleza, sal de la rutina y visita los mejores sitios turísticos de la región. Para los amantes de la aventura y la adrenalina, te brindamos nuestros paquetes y tours turísticos, que harán que tu visita se convierta en una experiencia increíble. En Hotel San Marino, trabajamos día a día para lograr la excelencia en servicios hoteleros. Queremos ser tu mejor anfitrión, brindándote un trato amable y cordial, para hacer que tu estadía sea sumamente confortable. Nuestra estratégica ubicación, la destacada atención profesional, así como una infraestructura de vanguardia, garantizan la comodidad y el confort. Junto con nuestros servicios de primera, te brindan las razones suficientes para que nos elijas como tu hotel. Por todo esto y mucho más, Hotel San Marino es tu mejor opción. Cuando visites Tarapoto, ya sea por placer o por negocios, Hotel San Marino, una experiencia inolvidable.